Pero que es la gente tío, o sea que al lado de la gente hay como la gente, la gente es un choquista, la gente es un choquista, la gente es un choquista, que la gente somos todos. Vale, 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 yo soy el primero, ¿vale? Si eso le siento quedando tranquilo, voy a poner lo mismo en el principio. No, no, no tiene por qué ser así. No, no, sí que no debería ser así, porque es lo que pasa. Pero yo creo que por ejemplo... Es como con Cachetti. Cachetti tiene muy buena idea, pero llega al poder y comprende que no puede. Tú también la pinto, ¿verdad? Si no lo debería. Pero eso, es lo mismo que al que digo hemos entrado, con una idea muy buena ahí, de buena persona que quiere hacer bien las cosas, después llega y ve que no puede cambiar nada porque su sistema no se lo permite, porque tiene muchos tablas. Perdón. Que probablemente allí viene, no va a cambiar la ley de verdad, ni todo va a ser ya lo que se me quiere, pero yo creo que eso me llama la atención de que no estamos dispuestos a pagar por todo, y que por ejemplo, cuando el mario 68, o sea, las peticiones que pedían, en ese momento no se cumplieron todas, pero a día de hoy todo lo que pedían, lo tenemos o sea, se ha incrustado en el test, entonces creo que, o sea, yo creo que como movimiento tiene futuro, por eso, porque hace una llamada decisión y un cambio en la mentalidad, y quizás mañana no va a cambiar todo, pero que tampoco somos eso de la gente del dinero, la gente la gente, las masas, las masas, en general, somos bastante netas. No, pero no somos nosotros. No, no, vale. Somos dos, pues las masas somos dos. Las masas en general no comprenden un mensaje difícil, solo queremos ver objetivos claros, fáciles y concisos. Pero es que yo me he ido a pensar que las masas son un tontas. Goberts tuvo 11 principios que hizo que los nazis fueran nazis, y que establecieron que con 11 principios muy básicos, poder verías todas las masas que hemos tenido, ahí está el movimiento nazi, todo lo que abarcó y todo lo que hizo. ¿Es así? Yo creo que nos estamos viendo un poco de lo que yo quería agarrar. No sé si queréis comentar algo más a alguien de los que no se han mencionado y hacia dónde... No, yo estoy de acuerdo con lo que dices, es que yo quiero que el movimiento sea algo más que es un paso más para llevar esa idea a un cambio, que sería así. O sea, no ahora, porque eso no es de loco, pero que me pueda hacer frente a los partidos, por ejemplo, políticos que hay ahora. Pero sin caer en la corrupción, que eso también es muy complicado. Porque yo espero que la corrupción también puede caer en la corrupción. Ser humano es muy difícil. No se puede tener 20 años, a la misma gente, haciendo lo mismo. Al final, el poder crea corrupción. Y eso es ingreso al ser humano. Yo quería aprovechar para decir que existe una comisión dentro del acampado de Murcia, de la Universidad. Que si se reúne a las 9 y media, no sé si lo sabéis, podéis pasar por ahí, y podéis hablar, comentar, y todo lo que se pretende desde ahí es intentar concienciar a la gente universitaria e intentar crear estos grupos de debate de la Universidad. Y en septiembre creo que se iban a intentar hacer documentales con... Bueno, si iban a hablar de una serie de documentales, ponerlo e intentar crear debate. Entonces eso me ha aprovecho para decir. Y luego yo espero que con este tema no solo valga para decir, bueno, queremos cambiar, para mí, porque eso no es lo que quiero, es que hay que cambiar el sistema entero. Todo. Porque no vale. Entonces no solo quedarnos en la puntilla, es un camino muy largo, pero hay que empezar ahora. Si empezamos desde los barrios, cogemos fuerza. Y realmente, o sea, el mentalizar la gente no está. Ahí la gente está capreado. Pero mentalizar no, porque en un mes tú no aprendes todo lo que tienes que aprender. Aprender lo que pasa que sí que es verdad que ya la gente dice, coño, hay gente que se está moviendo. Ya la crea la inquietud. Ya dice, oye, ¿qué es eso? El pasto del euro. Por eso, si no hubiera pasado esto, nadie me hubiera enterado. Entonces, bueno, pues ya empieza la gente a buscar, a mirar, oye, que no estoy tan de acuerdo. Que la situación económica nos va a mejorar de aquí a cuatro años. Este aquí en este. Por lo tanto, tenemos cuatro años para trabajar y para decir, yo quiero cambiar esto, yo no quiero seguir viviendo aquí. O sea, entonces, y ya si Europa, que es lo principal, se une con nosotros, pues ya sí podemos empezar a trabajar. Es que Europa tiene que dejar el raporto con los Estados Unidos, porque creo que ahora los Estados Unidos son el dueño de todos y el bipartitismo, el bipartitismo, el individualismo, el miedo del otro. Es todo. Es todo. Es todo. Yo creo que tenemos que cambiar el modo de vida, destacarnos, si dices así. de distanciarnos de los Estados Unidos, del capitalismo, que para mí está muerto ahora. y... Yo creo que podríamos acabar así, con un poco de TV. Sí, sí, no, no. Sí, sí, sí. Pues de todo, muchísimas gracias por haber participado. La verdad es que no lo habéis puesto muy fácil. A mí como moderador, no lo he hecho muy fácil. Y no, la verdad es así. Ahora, antes de iros, vamos a pasar a... ¿Se acondicionado? Sí. ¿Se acondicionado? ¿Se acondicionado? ¿Se acondicionado? ¿Se acondicionado? Pues, ahora vamos a pasar a... ¿Se acondicionado? ¿Algunos datos, a pediros algunos datos que van a ser utilizados para la elaboración del proyecto? Quizás. No sé cómo hay. Los nombres, simplemente para algo que se utiliza. Y para utilizar un poco... Hay que decir, ¿no? Hay una idea de extracina o de los héroes, no, qué sé, no, ¿no? Pero no, pero... Pero le dice conmigo, 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 conmigo... ...puedes ir. ...puedes ir. Gracias.